Bueno Diva Salvaje es un luchador independiente que vino a la Ciudad de México a probar suerte creo que le ha ido muy bien, ha ido poco a poco escalando, buscando sus objetivos y cumpliéndolos es un exótico aguerrido y muy fuerte Bueno Diva Salvaje aparte de ser el luchador profesional, no sé mucha gente a saber, soy enfermero general ya no laboro como tal, pero me gusta demasiado esta carrera la familiarizo mucho con la lucha libre porque es una carrera muy sacrificada y pues bueno yo creo que me dedico a entrenar, a seguir aprendiendo y pues bueno echarle muchísimas ganas para todos ustedes Yo creo que el dejar a tu familia, el dejar todo por venir a una ciudad a cumplir un sueño, a cumplir un objetivo, a cumplir tus metas yo creo que eso es lo más importante, el sacrificar a tu familia y a todos tus seres queridos El aplauso, el reconocimiento, el gritar de la gente, el coreo y todo el apoyo incondicional y todas las muertes de cariño que siempre han tenido para mí Nunca lo he pensado, nunca me ha pasado por aquí, pero sé que va a llegar un día y pues bueno esperemos que ese día no sea tan pronto y yo sé que hay Diva Salvaje para mucho rato todavía Yo creo que para nosotros es algo muy importante, es nuestra casa, es este, quien nos da la oportunidad de salir, de seguir demostrando tanto al público como a los compañeros que somos unos luchadores completos y pues bueno que te puedo decir IWRG, nuestra casa siempre ha pasado a la oportunidad para todo y con todo Mi vida, definitivamente